Lunes 22 de noviembre y ha llegado el gran día, el gran día en que nos toca en nuestro podcast electoral comentar el gran día que fue ayer, que es el día de la elección. Así es que nada, sé que estamos mal dormidos todos, que hemos dormido poco, en fin, porque esto termina tarde y uno se queda hasta tarde mirando los nombres, el día siguiente, en fin, pero no podemos fallarles a nuestra querida audiencia, así es que aquí estamos, para ustedes vamos a tratar de dar lo mejor para hacer un comentario, ojalá que le entregue luces interesantes junto a Pepe Auti y Darío Paya como cada lunes. Partamos por ti, Pepe Auti, ya más o menos... ¿Qué tú quedes, chico? Mija, ya más o menos manejamos los datos esenciales, déjame darte un dato recién, la bolsa se fue a la nube, el dólar se desplomó, menos de 800, o sea, hay una especie de reacción con una cierta euforia, por lo menos los mercados, respecto del resultado. ¿A ti te parece que es para estar, para que los mercados estén así felices y eufóricos, para partir por algo? Bueno, los mercados son como las personas, depresivas, pasan de la euforia a la depresión, casi sin transición. Yo te diría que, bueno, ocurrió lo que preveíamos, ¿cierto? Nosotros en este programa fuimos los primeros en decir que José Antonio Cás perfectamente podría ser elegido presidente de la República, y que el supuesto viraje a la izquierda de la sociedad chilena era una ficción, y que al estallido le seguía un contraestallido las mismas personas que valoraron altamente la movilización, la voluntad de cambios estructurales, etcétera, empiezan a valorar el orden, a intentar reducir el vértigo, a tener más seguridad, en fin. En consecuencia, yo resumiría diciendo que las cosas volvieron por su curso natural. De alguna manera, recuperamos la continuidad pre-18 de octubre, es decir, con una derecha parlamentaria que es el tercio mayor, con pequeño movimiento en el sentido de que la izquierda crece algo mucho menos de lo previsto, y se reduce también, en consecuencia, la centroizquierda. Quizás lo único novedoso, yo estaba mirando y comparando con la apuesta que yo hice un mes antes de la elección, y estoy sorprendido por la cercanía y con los resultados, pero el hecho que cambia es que Parisi, gracias a una franja donde él buscó activamente trasladar su votación personal a una lista parlamentaria, y gracias a que ese porcentaje de votos nacional tiene una colocación regional muy diferenciada. Por lo tanto, particularmente en las regiones del norte, él elige diputados, y se instala con una bancada de seis diputados, lo que obviamente modificó el conjunto de los números. Pero, claro, la derecha sacó dos senadores más de los que yo preveía, uno en Los Lagos y el otro en Bio Bio, donde la lista de derecha le ganó a la lista del nuevo pacto social, y eso básicamente porque la derecha tuvo, y esto lo conversamos en algún momento, tuvo la sensación de que topaba a fondo, y de que tenía que movilizar el máximo de sus recursos disponibles. Entonces, Luciano Cruzcoque, que iba a una senatoría segura en Nuble, decidió reforzar la lista metropolitana, lo que garantizaba, junto con Mayalich, dos senadores para Chile Bando. Y en Los Lagos, fueron cuatro candidatos, dos UDI y dos RN, dispuestos a matar o morir, que es la ley del promocional, porque si tú no tienes candidatos que estén dispuestos a perder, intentando ganar, terminas perjudicando al colectivo. Piensa tú que la derecha de Los Lagos le ganó a la exconsertación, por primera vez, porque en la exconsertación hubo apenas una competencia entre Fidel Espinosa y Ravinald Quintero, entre socialista y socialista, con acompañantes de rigor, simplemente. En cambio, en la derecha tú tenías una competencia, feró entre Santana y Cuchel, y feró entre Moreira y el diputado Javier Hernández. Eso, por supuesto, tiene como resultado que la derecha eligió dos, y la izquierda eligió uno. Y entonces tenemos un Congreso empatado, tanto en la Cámara como en el Senado. En el Senado sin dirimente, y en la Cámara con dirimente, porque hay diputados que probablemente, además, generen una dinámica de instalación de un centro que no ha existido, a partir de esta lista de... De la gente. De la gente. Y eventualmente, una democracia cristiana que es más pequeña, pero que es bastante más homogénea en los diputados que apuestan al centro y que se resisten a ser arrastrados por la izquierda radical. Entonces, podría haber ahí una dinámica complementaria a la de los socialistas y compañía que probablemente van a empezar a trabajar con el Frente Amplio. Sí. Pepe, déjame, antes que nos vayamos un poco a la dinámica futura, déjame hacerte una observación, una última observación sobre el tema pronósticos. En este programa también, porque fue una cuestión que sorprendió a mucha gente, tú dijiste que CAS podría llegar al 30%. Dijiste, puede rozar el 30%. Creo que así fue como lo dijiste exactamente. Y bueno, y en algún momento de los conteos, CAS andaba en el 29% y podía rozar efectivamente el 30% que tú dijiste y que en su minuto, cuando lo dijimos nosotros, que había sido, no sé, hace un mes o más, generó cierto impacto, porque decíamos, estos tipos están locos. Y es probable, quizás, que haya rozado. ¿Tú crees que CAS se desinfló un poquito al final y que por eso termina en 28% en vez de 30%? Yo creo que sí. Yo creo que más que el desinfle de CAS fue la capacidad de Sichel de detener el flujo. Cuando el flujo era masivo, la corrida bancaria era diaria, la performance de Sichel en el debate y su, yo diría, la reafirmación de su candidatura, la práctica que estaba deprimida. Yo creo que él mismo estaba deprimida. Y tuvo un último sobresalto que se tradujo además en una muy buena votación en la región metropolitana. Si tú viste, en la región metropolitana marca bastante bien Sichel respecto del resultado nacional. Y eso tiene que ver, claro, porque la combinación de una muy buena performance de Sichel y la contraperformance de CAS hizo probablemente que particularmente, fíjate en el resultado en el distrito 11. Es muy bueno para Sichel, el más alto de todo, en todo Chile. Es decir, yo te diría que alaba ese uno joven le hizo mucho sentido la candidatura de Sichel. Es decir, una candidatura con, si tú quieres, la patriz de la derecha, pero liberal en lo en lo en lo valórico. Por contraste con con CAS y yo creo que ahí se cayeron. Ahora yo pensaba que los dos iban a estar en torno a 30, estuvieron un poquito lejos. Lo que instala, yo te diría la segunda vuelta con mayor incertidumbre de todas, porque que hayamos visto. Pero déjame la incertidumbre que es en la medida que el porcentaje, lo decía Darío una vez, porque el porcentaje que sumen ambas candidatos hoy día es apenas superior al 50%, está en el 50%. Oye, es que tengo tengo la pregunta de la segunda vuelta para la siguiente pregunta, entonces déjame primero ir donde Darío y preguntarle tu primer sobrevuelo, Darío, de lo que de lo que pasó ayer, de lo que viste ayer. ¿Qué cosas te quedan? ¿Cuál es el decantado de todo eso? Yo no sé si decantado todavía. Creo que hay varias cuestiones que vale la pena revisitar por así decirlo en los próximos días. Porque tienen que ver con lo que podría o debería pasar en segunda vuelta y con el resultado final. Por ejemplo, un tema que ha sido recurrente acá, al menos un punto que yo he planteado recurrentemente, es que creo que había un error de lectura de algunas candidaturas y de análisis del señor general de quedarse detenidos o presos de este análisis unidimensional de ver las cosas en un de ver al electorado moviéndose únicamente en un continuo que va desde la extrema izquierda a la extrema derecha y si estar en el centro en la centro derecha o en la centro izquierda es la variable tradicional y yo creo que probablemente en esa dimensión es donde hubo un problema de lectura de la campaña de Sebastián Sichel en esa dimensión es muy difícil entender por completo el fenómeno de Kast probablemente a propósito de lo que decía Pepe recién de la votación de Sichel en el Distrito 11 yo creo que un porcentaje importante del Distrito 11 se compra ese cuento a pilla juntilla esa fue la premisa con la cual se eligió a Sichel como candidato y no es porque no sea relevante eso y en eso creo vale la pena hacer la puntualización es importante pero no es la única dimensión en la cual la gente toma sus decisiones y anoche fíjate escuchando el discurso de Gabriel Boric después hubo algunas frases ahí hubo algunos conceptos que a mí me dieron me sugirieron que él puede estar cometiendo el mismo error y si así no va a ser yo que lo saque ese error de estar leyendo los resultados en esa dimensión una variación es la de escribir de verdad que fenómenos que tienen 30 o 40 años de historia o que se repiten a momentos de hace 3 o 4 décadas en nuestra historia puedan ser demasiado decisivas en la conducta de las personas al emitir su voto yo francamente no creo que los votos que están en juego en esta elección no digo que no le importa a nadie digo que los votos que están en juego están en otra parte están en otra dimensión no los convence poniendo en la noche a la gente que le a la gente que le importan esas cuestiones que que son muy válidas digamos es gente que tiene sus opciones políticas demasiado demasiado relativas digamos en lo general segundo eh entonces creo que es una primera cuestión que 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 no hay que perder de vista eh y como también ha sido otro hábito mío traer a colación siempre la misma elección que es la del lago la grafica verificar muchas cosas eh recordemos que lo hemos dicho alguna vez lago llegaba con una cuenta de ahorro que era el 3% de los votos de de Gladys Marín en segunda vuelta durante la campaña de segunda vuelta la VIN siguió creciendo y sacó más votos eh o sea su discurso a su discurso le quedaba abuelito le quedaba fondo eh bueno una primera cuestión una segunda que que yo creo que 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 al menos voy a ponerle atención a los números para tratar de de dilucidar si esta participación eh menor comparada con el plebiscito que se yo mayor que otras pero pero no fue la gran participación tiene o no tiene que ver con lo que yo llamé la paradoja de las opciones yo creo que en el centro político eh yo creo que se daba eh un poquitito eso eh creo que despejado despejada las opciones con dos opciones además muy claramente distintas entre sí no me sorprendería que se vuelva a dar el fenómeno que se dio en la elección presidencial anterior y es que en segunda vuelta vote un montón más de gente eh desde luego quedan por lo menos quinientas mil personas que votaron en el plebiscito de de la constitución y ahora no votaron y que no lo hicieron ahora claro eh y en esa oportunidad hace cuatro años no teníamos ese punto de comparación pero fueron seiscientas mil personas más las que efectivamente votaron eh y y de manera muy marcada a favor de de la opción en ese minuto de de Sebastián Piñera eh y y los mis últimos dos comentarios así que que son son de nuevo más más de pregunta que de aceleración eh la votación de París en el norte ¿Cuál es su explicación? Yo escuché en la mañana algún análisis muy convencido que este que era lo nítido de la posición que en materia de migración había tenido París yo para serte franco no registré ese como un tema específico eh o particularmente nítido puede que así haya sido confieso que no estaba preocupado de seguir eh al dedillo todo lo que le viste todo lo de live en la noche digamos pero exactamente yo no comprendo inglés así que no 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 me conecté con ese pero eh bueno pero si eso es así ¿qué significa eso eh de cara a la distribución de esos votos en segunda vuelta? Si eso fuera cierto hay una cuestión eh yo creo que es muy muy difícil creer que frente al tema de la inmigración Boric y Caso han visto como opciones parecidas eh pero en fin yo sigo sin tener del todo claro el el porqué la votación de París en en el norte y lo último es que eh de nuevo como como lo 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 he sostenido más de una oportunidad aquí yo creo que el escenario en que se está jugando la política hoy día es constitucional creo que el el gran problema de el los primeros eh traspies o o tropiezos de la candidatura de de Sebastián Sichel tuvieron que ver con que en un escenario en que Boric y Caso tenían posiciones muy distintas al principio eh Sichel simplemente no no estaba desapareció eh creo que en esa dimensión donde se produce los el vuelco de las intuiciones fundamentales con la que un porcentaje de los chilenos empezaron a evaluar las opciones políticas a partir de julio por eso se veré el otro día Sichel ganó una primaria en un país que estaba desapareciendo eh como como que la la realidad le hizo una trampa digamos a fue electo para un para un deporte y sucede que en esa semana se estaba mutando a a otro el el escenario político eh bueno yo creo que también vale la pena mirar los resultados de ayer de cara a desde la perspectiva de de los propósitos que sectores importantes de la de la de la constituyente tienen hoy día hacia adelante por ejemplo por por nombrar una cuestión saliente pero aquí al final probablemente lo más importante está en la letra chica y no en los titulares pero los los plebiscitos eh eh intermedio o claro o diviriente tenía tenía más de un apogo pero básicamente los divirientes eh esta manera de 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 bypasearse los dos tercios eh que estaba bastante instalada como opción eh ¿dónde quedan? El resultado del Senado sugiere que que con menos probabilidades de de materializarse eh mucha cuestión con la cual se especula eh hay muchos que le atribuyen directamente a a a a dirigentes destacados miembros destacados de la de la de la convención constitucional planes eh bastante explícitos ¿eh? En torno a limitación de los periodos eh para los cuales están siendo electos los que están siendo electos digamos congreso cámara bueno por lo pronto el régimen político está en discusión eh yo creo que la constituyente eh el 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 impulso que ha dominado desde la elección de los constituyentes en en mayo eh ayer sufrió un un se encontró con una fuerza que lo que lo compensa eh no no llego tanto a decir como el otro día creo que fue Pepe que lo dijo acá que de alguna manera el resultado de ayer podía ser como un un preanuncio o un no quiero poner palabra de tu boca Pepe pero vinculaste tú lo que podía ser la lectura del resultado de ayer con el resultado previsto de salida ¿eh? Más allá de cuál sea la enunciación correcta de eso no cabe ni una duda que las dos cosas están muy vinculadas y yo creo que ese es el que ese es el partido importante que se está jugando hoy día no tengo o sea soy primero en afirmar que me alegro que los resultados de la de la elección del congreso hayan sido mejores de lo que yo mismo supuse que los del senado hayan sido mucho mejores de lo que yo mismo supuse y que existe la posibilidad de que José Antonio Cácer sea el próximo presidente de Chile y no Gabriel Boric desde luego importantísimo pero creo que todo eso tiene importancia enormes pero relativas comparado a lo que puede significar el futuro constitucional institucional que bueno que te hiciste cargo de las dos preguntas en una Darío porque así así a Pepe nos queda con la segunda pregunta que es la segunda vuelta por eso antes que se nos acabe el tiempo porque sabemos que Pepe tiene que ir a sesión diputado bueno lo que se confirmó anoche como habíamos veníamos diciendo hace rato que vamos a tener una segunda vuelta de infarto y que va a ganar el que mejor conjure los vértigos y miedos que genera a diferencia de la elección segunda vuelta del 2017 donde el miedo estaba más bien exclusivamente en un sector hoy día está distribuido no sabemos cuál es más fuerte que genera más temor o vértigo pero ambos generan sus propios vértigos y la tarea principal que tienen por delante es conjugarlos no conjugarlos como me puso un diario la ingrancia no es gramática esto no es gramática no se trata de hacer la suma de todos los miedos exacto quiero decir que yo concuerdo que lo que lo que se anunció le resta dramatismo a la decisión presidencial porque el empate parlamentario la señal consiguiente a la convención de que tiene que proponer algo extremadamente razonable si quiere que se apruebe de alguna manera le quita dramatismo a la decisión de quién era elegido presidente de la república por supuesto no va a haber plebiscitos dirimentes nada que se le parezca ya no había agua en la piscina en este congreso imagínate tú en el que viene que era la expectativa que tenían los líderes convencionales que impulsaron que impulsaron eso yo me pregunto nos preguntábamos antes cuánta sería la reserva ya sabemos que hay una reserva a lo menos de medio millón de votos para incorporarse podría ser más pero también tenemos que considerar que va a haber gente que se retire de la segunda vuelta que se abstenga de participar en esa decisión la segunda pregunta que hay que hacerse es el resultado tiene que ver con que se redujo el ANE el impulso de la participación juvenil se redujo en algo esa participación juvenil hay indicios de que sí y por otro lado se incrementó el regreso de los adultos mayores a la votación efectiva seguramente sí eso requiere como dice Darío un estudio más acucioso más detallado pero yo tengo la impresión de que no sólo cambiaron de opinión muchos votantes sino que cambió el cuerpo de votantes ya había cambiado para el plebiscito seguramente se produjo un regreso a la composición previa donde el voto de los mayores de 60 recupera gravitación en la elección y sabíamos que el voto de los mayores de 60 tiene como prioridad el orden antes que la transformación luego cada candidato tiene su problema bueno Casper dio en la región metropolitana Boric le fue mal en los sectores rurales lo del norte de París tenía precedentes fíjense yo estuve mirando la del 2013 y también le había ido bien en el norte la región de Antofagasta había sido tan buena para él que incluso su hermano después fue candidato a senador ¿se acuerdan? y por qué yo tiendo a pensar que hay una relación con el tema del descontrol migratorio pero no había descontrol migratorio hace ocho años atrás yo creo que tiene que ver tiene que ver con el resentimiento de un norte abandonado por el centro o por lo menos la sensación de distancia y abandono y la crítica acervadura al establishment político fíjense que en Antofagasta hay alcalde independiente hace mucho rato que le ganaron a las dos coaliciones hace mucho rato y se acaba de reelegir otro independiente completamente inesperado en Antofagasta en Antofagasta naufraga la coalición de centroizquierda estuvo a punto de no elegir senador porque un senador independiente ahora regionalista exalcalde de Calama se lleva mucha votación lo mismo pasa piensa tú en el sorismo en Iquique en Arica que renueva también cada tanto su velista y yo creo que París si consigue la votación que consigue porque él llevó su estrategia al límite yo no creo que no haya venido a Chile porque le dio COVID yo creo que no vino a Chile porque confirmó el éxito de la estrategia de plantearse yo contra todos y no le resultaba eso si venía porque si venía se iba a poner a la par de los otros iba a ser estangulado por el periodismo con la pregunta él en cambio desde allá manejó qué entrevistas daba cuáles no su principal vehículo comunicación lo definía él y eso le dio un outsider oye nunca mejor puesto un outsider presentarse literalmente al extremo literal del outsider si fuera un partido de fútbol lo habrían anulado por el outsider pero pero claro yo creo que vamos a tener una segunda vuelta donde donde cualquier tropiezo de cualquiera de las candidaturas puede ser fatal la reacción inicial creo que creo que la creo que ganó puntos anoche Kast respecto de Boric la 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 facilidad para para cambiar creo que Boric inmediatamente al día siguiente se reenfoja pero su desafío es es gigantesco es gigantesco y yo yo auguro una segunda vuelta con mucha incertidumbre y como todas las elecciones inciertas con más participación que tiene razón Darío el exceso de opciones y sobre todo cuando la tuya no está dentro de la porque digamos las cosas como son no hubo alternativa para el electorado de centro de centro izquierda moderado no si lo hubo es porque bueno uno hace fuerza por participar pero el elector cualquiera yo conozco fíjate muchos que se me dijeron explícitamente me reservo para la segunda vuelta porque no tengo candidato básicamente porque ya no aprobó usted no hizo la pega de ser la candidata de ese espacio político que existía y yo creo que le dio no sé si será un golpe de gracia o no depende mucho de lo que ocurra en materia presidencial si la centro izquierda se reconstruye o no se reconstruye pero es muy probable que pase por un periodo de empequeñecimiento radical es decir yo no veo que esa coalición que se constituyó para esta elección pueda permanecer unida por mucho tiempo si gana cast se lo va a arrastrar los sectores más radicales de la oposición y si gana Boric seguramente el partido socialista y lo que queda del PPD y los restos del radicalismo van a confluir con el frente amplio y y la democracia cristiana si tú miras los los ocho que resistieron y los que entran son más bien la mayoría la gran mayoría diputados de la democracia cristiana de preconciliación si tú quieres la democracia cristiana de centro no la democracia cristiana atraída atraída por Daniel Paya palabras al cierre comentarios casi deportivos respecto de lo de anoche me llamó la atención yo no sé si consciente o inconscientemente pero como Kast se tomó el escenario vengan a sacármelo cortenme veamos veamos qué pasa y le daba y le daba y le daba yo me imagino que en el comando Boric terminará de hablar antes de las doce de la noche este señor y ya la noticia estaba clara y no digo que muchos pero algunos televisores se apagaban y después de no sé cuánto rato Kast fue mucho y yo eso en sí lo encontré potente y si fue deliberado muy notable segundo anoche en esos discursos uno vio un candidato que tiene que tiene un discurso y le cree a su discurso y lo reiteró y como que le dibujó un escenario un poquito más amplio y no quiero exagerar el punto pero básicamente el discurso de Boric fue muchachos aquí vamos a tener que pensar bien qué decimos con quién a qué y creo que hay una debilidad que quedó clarita anoche muy confesada y lo tercero encuentro que el enredo autoarmado hoy día en la mañana en el sector de la derecha en torno al programa y los ajustes programáticos y todo creo que es un error colosal garrafal bueno es enredarse completo con la pelota es creerse entero una cuestión que le instalaron desde el frente es validar chicos corta silencio no sigan no sigan no es verdad no le importa mucho a usted no le importa mucho a la gente hay hay un Cass tiene un diagnóstico muy claro y la gente perdón y los candidatos exitosos y Boric tiene el suyo la gente juzga o no los diagnósticos y les calzan no con lo que ellos perciben y con lo que a ellos les importa la gente no se enreda mucho con los programas porque sabe cuánto pesan sabe cuánto valen y porque son muy difíciles de entender si fueran hechos en serio entonces creo que hoy día la derecha se levantó a enredarse con la pelota y no sería raro que se estropiece y le hagan trastabillar a Cass ese es mi mi consejo no solicitar porque fue a visitarlo déjame decirte dos cosas yo voy ahora a la sesión para aprobar el presupuesto y me voy a encontrar con 40 diputados que perdieron algunos en su intento por ir al Senado y otros por simplemente reelegirse algunos de ellos notables diputados en el Frente Amplio por ejemplo perdió Miguel Cristi perdió en el Senado las dos adalides de la UDI Jacqueline en Afonbay en la ENA con Tone y lo segundo es que le voy a regalar un libro que le prometí a Gabriel Boric que se los recomiendo es la historia del libro del libro como instrumento de una lingüista joven española el infinito en un junco se llama por los juntos donde se hacían los papiros de la biblioteca de Alejandría es un libro realmente maravilloso se lo prometí si pasaba segunda vuelta así que se lo tengo que se va a llevar a Jackson aparece porque bueno en general los que pasan la segunda vuelta o tienen éxito aparecen el día lunes hoy día muchos no van a estar aún en una votación tan importante como la ley del presupuesto oye genial le agradezco muchísimo sé que era era difícil esta jornada porque porque hay cansancio y todo porque además se vota el presupuesto en el caso también de Pepe Darío ha estado trabajando duramente nosotros también así que nada aquí estuvimos muchas gracias Pepe Adolf muchas gracias Darío Paya y por supuesto vamos a estar la próxima semana porque tenemos cuatro semanas de campaña ¿no? de segunda vuelta así que esto va a estar muy entretenido como dicen ustedes de infarto muchas gracias Darío gracias Pepe chao chao haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero hola si aún no lo has hecho te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte y re